¡Ay! Terminamos a productor Interprendiendo ¡Mamia! ¡Déjame! ¡Acabamos! Una de las cosas más difíciles Interpretar a estos personajes Es Aquí ya me caracterizaron Que es muy pesado Y miren, les voy a enseñar lo que pasó hoy Me maquillé Me maquillé el lado que no era O sea, este es el lado Que enseña la peluca Porque la peluca cubre la mitad de la cara Y yo me pinté el otro lado Ahorita pues con gordo Gelatino Pero la productora que está Checando Todo está bien Vamos a checar a ver si no ¿Cómo que Lolo? Me paga lo mejor Este es el chichis ¡Ah! ¡Ah!